Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video plebes Hoy les traigo un video informativo, unas noticias nuevas que les va a servir bastante Para que estén un poquito más informados de lo que se viene en esta temporada de Free Fire De lo que se viene en esta actualización de Free Fire Se vienen muchas cosas muy grandes plebes, por ejemplo, uno, el anti-hack Van a renovar el sistema de anti-hacks Esperemos que eso sí funcione, porque la verdad ya estamos hartos de que nos toque puros hackers La neta ya me está cayendo gordo machine Si tú eres uno de esos hackers que les da pinche tiros a la cabeza a la gente Cálmate a la verga, necesitan los hacks, si no te van a banear compañero También van a meter, compañero, la nueva zona de entrenamiento Próximamente va a estar mejorado, compañero, el campo de entrenamiento Es la zona en la parte donde empezamos en el lobby del entrenamiento La verdad no sé cómo van a hacer esas madres de poner formas de dónde cubrirse Formas de dónde correr, etcétera Esperemos que se valga la pena También estaré chilo que dejen el tren, esperemos que sí dejen el tren O lo van a quitar, quién sabe cómo Ahí como muestran en las imágenes plebes Dicen que no van a mover a nada Que se va a quedar así como está Pero yo quisiera que pusieran unos campos de obstáculos para poder cubrirse Porque la verdad en la otra arena no te cubrirías ni nada, güey Te mataban acá de reto, brother También van a meter una grandiosa nueva arma Que es la M8-2B Es como una franco, pero creo que va a estar un poquito más potente La verdad no sé qué habilidad tenga No sé qué habilidad tenga, la verdad no la he calado muy bien Pero el 4 de junio plebes, ojo El 4 de junio van a meter esta actualización enorme plebes También hay algunos rumores que aquí se los voy a mostrar en las imágenes De que van a meter en la actualización nueva En esta grandiosa actualización Para que puedas usar 8 grandiosos emotes Ya no van a ser 6 emotes plebes Ahora van a ser 8 grandiosos emotes Así que mucha gente dijo que metieran varios emotes Como el Fornite Garena, si puedes aumentarle un poquito más de los 8 emotes Sería grandioso, güey También muchos ya se enteraron que ya está el preorden del pase élite Zorro Normalmente, para ser mis sinceras opiniones La verdad no me gustó bastante el pase élite La verdad me da como que cosas Siento que es como el pase Sakura Pero un poquito menos chaf O sea, un poquito más chaf en pocas palabras Así que no lo preordenen plebes Primero fíjense cuando ya salga Y revisen qué cosas nuevas tiene La verdad se los recomendaría bastante Para que no hagan una compra innecesaria También van a meter la nueva incubadora de las M1014 La verdad es así Se ven hermosos plebes Las M1014 La verdad yo les recomiendo Guardarse esos diamantes Y gastárselos todos Los diamantes Y los tickets de la incubadora En esa incubadora de la M1014 Plebes La verdad se los recomiendo No sé qué habilidades deberían de tener Creo que la última va a salir con velocidad de disparo Apuesto que sí Y van a meter descuentos en la tienda Plebes Van a meter unos grandiosos descuentos en la tienda Como las granadas Los personajes Las ropa entre comillas Las skins Como dicen algunos Van a meter varias variedades Varios variedades de descuentos Y también quiero dar mi cierta opinión Del nuevo sistema de anti-hack Esperemos Garena Esperemos un mensaje para ti Esperemos que valga la pena Ese sistema de anti-hack La verdad Todos estamos ya hartos Hasta la coronilla Como dice el Josh De que no baneen a la gente que usa hacks Pero todo lo dejaremos a su criterio Plebes Y la verdad plebes Es toda la información que les puedo planear Yo sé que dura poquito el video Pero la verdad Son grandes noticias para nosotros La verdad Esperemos que valga la pena Esa actualización Que ya no haya más hackers Que metan la M1014 O sea Son un chingo de O sea Son montones de actualizaciones Que van a meter Por el momento Vamos a esperar paciencia Hasta el 4 de junio Plebes El 4 de junio El 4 de junio Es la actualización Así que estén al pendiente Cuando llegue Guarden sus diamantes Plebes Guarden sus tickets De diamante incubadora De look royal De pobres Entre comillas Y entre otros Etcétera Para que se lo puedan gastar En la incubadora Y gastárselo en los descuentos De la tienda también plebes Y pues nada amigos Esto ha sido todo plebes No olviden suscribirse Activar la campanita Para que no te pierdan De ningún directo y video Hacemos directo Casi todos los días De hecho Vamos a hacer directo Hasta no aviso plebes Por un problemita que pasó Pero no quiero entrar En detalles Así que Vamos a estar al pendiente De los videos Por el momento Y pues nada amigos Síganme en todas las redes sociales Como en Instagram Que estoy más activo ahí En mi página de Facebook Que ahí voy a empezar A hacer directos normalmente Hasta que vuelva a YouTube Meterse a la familia Del grupo del Barbas En el grupo de Facebook Y recuerden que estoy haciendo Un sorteo de diamantes plebes Se los dejaré aquí En la descripción El video Para que puedan cumplir Todos esos requisitos Y ganarse esos grandiosos Diamantes plebes Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye